De raíces mexicanas y libanesas, el virtuoso pianista Simón Griaichi ofrecerá este 15 de agosto un único concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en la capital colombiana. Con un repertorio integrado por obras de autores de México, Cuba, Alemania, Noruega, España y Brasil. Griaichi se destaca por su estilo único, definido por la riqueza de su diversidad cultural. Con solo 32 años, Griaichi ha tocado en el Teatro de los Campos Celíceos, la Filarmónica de Berlín y el Carnegie Hall de Nueva York, entre otros, y ha firmado un contrato de exclusividad con el sello Dutch Gramophone. El artista se ha posicionado en el mundo gracias a su virtuosismo y su sobresaliente gusto artístico, así como por su carisma. Se ha presentado como solista con orquestas, en recitales, con ensambles de música de cámara y en solitario en escenarios de Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda, Finlandia, Australia, Perú, México, Cuba, Brasil y Egipto. Ha tocado como invitado en el Festival Internacional de Balbeck en Líbano, en el Festival de Música Bar de Nueva York, en el Festival de Ixen Provence de Francia y el Festival de la Chais Diu, entre otros. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.